Creí que tu vida era mía y que tú me querías como yo, te quiero a ti. Y soñé la ilusión de mi anhelo y hubo sol en mi cielo y alegría en mi vivir. Después mi canción se hizo triste, lloré porque ya te perdí. Creí que tu vida era mía y que tú me querías como yo, te quiero a ti. ¡Gracias! Después mi canción se hizo triste, lloré porque ya te perdí. Creí, creí que tu vida era mía y que tú, tú me querías como yo, te quiero a ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!